¡Suscríbete al canal! ¡Ay de Guerrero! ¡Saludos! ¡Ay no me tome la puta pastilla de la alergia! ¡Ay no! ¡Patricia Hernández! ¡Saludos! ¡Rosita Larios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Rosita Elvírez! ¡Rosita Elvírez! ¡Rosita Larios! ¡Dulce Rocío! ¡Dulce Rocío! Y sí, Sonia García igualmente, mi amor, bendiciones, Patricio Hernández. Yo estoy muy bien, amor, empezando a probar mis nuevas pendejadas que tengo que utilizar. Ojalá que ya me quite este problema de estar probando cosas porque ya finalmente hice mi cita. Para todos aquellos que estaban bien preocupados, ya hice mi cita, chiquillos. Ya hice mi cita con este, la chica que me va a hacer el láser. Ya hice mi cita para el láser. No fue cuando yo, cuando yo podía, fue cuando ella podía, obviamente. Pero este, ya está, ya está hablado, ya está, ya está hablado, ya está escuchado. Así es que no nos vamos a esperar el día para tener mi primer sesión de láser, güey. Y finalmente, primero Dios, si no me quedo dormido, porque me la puso al día siguiente que yo trabajo. Así es que, mándame en fuerza desde ahorita, mucho ánimo para no quedarme dormido ese día, güey. Porque está bien, pelucas. Está bien, bien, pelucas. Moncar. Ay, mi amor, pues con qué, con que me quede, con que me quede este, que se me vea así bien femenina la cara, con eso me conformo. Porque mira, gratos de usar cosas y cosas y cosas y nada más últimamente no sé si mi barba está más fuerte, está más tupida. No sé qué chingados está pasando, pero hasta ya me lo noto así bien, bien, bien mucho el bigote y me caga. Me caga, me caga, me caga, pero dicen que para todo hay solución, ¿verdad? Por ahí ya estamos buscando la solución. Y nada más es la parte aquí del bigote, güey, no mames. No me arrepentiré. Fíjate que, fíjate que sí tengo miedo. Te les voy a contar la verdad. Fíjate que sí tengo, tengo un poquito, no temor, sino, digo, no miedo, sino un poquito de temor. Sí lo tengo, güey. Sí lo tengo porque... Es que soy bien maricona y siento que sin pelo a la cara me voy a ver más maricona todavía. Me va a ayudar mucho para el maquillaje y para todo eso, pero en mi diario vivir, qué bueno. Nada más vivo dos días prácticamente de varón. Aunque saben que yo me maquillo nomás de noche, pero este, no sé. No sé cuál va a ser mi reacción al verme ya levantarme sin pelo y sin nada en la cara, güey. Ese es mi, ese es mi temor. María, no, pues, tampoco. No empieces con comparaciones, María, por favor. Uy, ustedes mero no tienen traza, ¿eh? No tienen traza ustedes. ¿Cómo crees que yo me voy a ver como la Wendy? ¿En qué cabeza? ¿En qué cabeza? ¿En qué mentalidad? Puedes pensar que yo me voy a ver como Wendy. Dime tú. ¿Dónde ves tú una comparación de Wendy conmigo? Ni una similitud. Ya se los expliqué, pero parece que no me entienden. No quieren entender. A ver, les vale riata. Tres kilómetros de chorizo. Les vale. Y nada más hablan por hablar, güey. Nada más hablan por hablar. Porque no tienen nada que comentar. Y la verdad. ¿Cómo quieren que se los aclare? Wendy es una mujer transgénero. Transgénero. ¿Saben lo que significa una mujer transgénero? Para empezar. Para empezar la plática. Me podría ver como la salmita a lo mejor. Porque los dos somos chacales. Pero como la Wendy jamás. Y no en buen plan o en mal plan. No, en ningún plan. En ningún plan. Ella es una mujer transgénero. Y a todo esto, ¿por qué meten la Wendy aquí? ¿Por qué meten la Wendy aquí a todo esto? Les digo, les digo que nada más andamos buscando cómo quedar el palo. La Wendy está en paz en su casa. Facturando como la Shakira. Y yo no aquí comparándola. Y yo no aquí comparándola. Ay, no. Andamos valiendo pito. Andamos valiendo pito. Nereida, saludos. Saludos, saludos. Osorio. Puebla, saludos, mi amor. Saludos hasta Puebla. Es que nos vamos a volver a agarrar la misma plática, Osorio. Precioso. Esta plática ya como que nos la vamos a volver a agarrar. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, chiquillos, el caldo estuvo. Yo tenía miedo. Se los juro que ninguna comida me había dado tanto miedo. Como el caldo de pollo, güey. No mames, te lo juro. Me dio un miedo hacer esa comida. Pero como, ah, será porque la hice bien divertido. Con muchas ganas. Con mucho entusiasmo. No me preguntes. Pero en la madrugada cuando Javier comió. Me dijo que se quedó con ganas de más. Y yo, ay, este, con tal de quedar bien conmigo. Me está queriendo la, este, lavar el coco. De que ya sé cocinar. De que cocino muy rico y no sé qué, no sé qué tanto. Chiquillos, pues sí. Y me quedó sabroso. No sé por qué siempre me ensucio aquí, mira. Me quedó sabroso el caldo de pollo. Para volver a hacer la receta, tengo que volver a ver el mismo video. Para. Porque no me acuerdo ni qué tanto le eché. Me acuerdo que le eché laurel, que le eché cebolla, que le eché ajo, que le eché cilantro. Que le eché un tomate partido por en cuatro. Qué más le eché. Y ya no me acuerdo qué más le eché. San Antonio, Texas. Susana, saludos. Susana, ¿qué? Cristina, saludos. Roxana, Cecilia, saludos, mi amor. Quedó rico. Quedó espectacular. Espérame, güey. Es que estos wipes ya no sirven. Como ya nomás quedaban como dos, ya se secaron. Se secaron, güey, pues. Lidia, no, no fue estofado, mi amor. Fue caldo de pollo. Fue un caldito de pollo. Rico y sabroso. Y sí quedó rico. La verdura del caldo que sí quedó rico. Carmen García, España. Esperanza, pues a mí no me robó para nada el olor, mi amor. Ni el olor, ni el sabor, ni nada. No sé. No sé qué tipo de cocina hagas tú, pero a mí me quedó sabroso, preciosa, con laurel. La verdad. No por nada. Bueno, nomás le eché dos hojitas de laurel. Bueno, como una y media. Porque estaba, o ni sé ni cuánto, porque ya estaba hecha, ya estaba hecha así, ya estaba hecha pedacitos. Pero de que quedó rico, la verdad, sí quedó rico. Y yo a varias comidas le echo laurel, porque yo veía que mi mamá o mi abuela les echaba el laurel. O hasta a mi ex. A mi ex le gustaba mucho echarle unas dos, tres hojitas de laurel a la comida. Y le da muy buen sabor. También depende la cantidad que vayas a hacer. Yo por lo general, me gusta echarle dos. Por la cantidad de comida que yo hago, le echo dos, dos hojitas. Créeme, créeme que les voy a volver a preguntar. Sí, también le eché cilantro. Claro, también le eché cilantro. El famoso compa Tony. Saludos, precioso. Elizabeth Luque, hola, hola. Rosa Escobar, saludos. Angélica Rodríguez, saludos. Mocar. Ya no tengo que. Lidia, no, for real. It was so good. It was so good. ¿Y el arroz que le eché? ¿No me meto qué? Ay, no vi qué. María Pans, preen. Albertico, ¿cómo estás, mi amor? Es que me están mandando mensajes, pero... No vi qué decía el primer mensaje. Ah, laurel. Tengo que comprar laurel, sí. No, mija, tengo que comprar muchas cosas. Ya no tengo nada. Este, pues, ahorita, pues... Primeramente, Dios, a lo mejor... Bueno, no. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, pero mañana... Tengo que salir corriendo... A comprar este... A comprar productos, chiquillos. Porque... No tengo varias cosas ya. Mañana voy a dedicar... Ay, no, qué hueva. Mañana es mi día de descanso y tengo que dedicarme a ir a la tienda... A conseguir... Cosas. Cosas para la cocina, cosas que me hacen falta. Ya no tengo, este... Este... Ya no tengo primer... Ya no tengo, este... No tengo bastantes verduras... No tengo... Unos olores que me hacen falta. No, unas especies, perdón, no, olores. Unas especies que me hacen falta. No tengo varias cosas, güey. Y mañana, prácticamente... Es mi día de descanso. Y tengo que... Aprovechar el día, primero, Dios. Así es que hoy prometo no ponerme tan peda, ni ebria, ni escandalosa. Como es buena... Como una buena dueña de casa. Ay, Jimena, sí, mi amor, pero... Me gusta, como Ana Bárbara. Me gusta, pero me asusta, preciosa. ¿Por qué? Porque hoy no es mi único día de descanso. Yo por eso, cada día, admiro más a la mujer. Porque no mames. Siempre andan a lo mismo. Y más en México, güey. En México que mi mamá. Prácticamente todos los días ir al mercado. Ay, qué hueva. Qué hueva ir todos los días al mercado. Por los tres, cuatro jitomates. Por las dos cebollas. Por... Ay, no, qué hueva, la verdad. Que si se te antojó hacerte unos chiles, unos chiles rellenos. Ir a comprar los chiles rellenos en el momento. Los chiles, bueno, para rellenarlos y todo eso. Güey, no mames. Qué pedo. Por eso yo le doy un abrazo. Un aplauso a todas esas madres amadas de casa, cocineras, güey. No mames. Baisa, mi amor. Saludos, preciosa. Ya ves que tenemos un poquito de todo. Graciela, trato. Fíjate que estoy haciendo... Fíjate que... Cuando haces las cosas... O ya empiezas a hacer las cosas... Este... Te vas como que adaptando. Te vas como que adaptando. Vas descubriendo cuál es la mejor forma. Y todo ese pedo. Y resulta... Que este... Que yo me doy cuenta así como para comer y para todo. Siempre me gusta cocinar. O trato de cocinar para dos días. Trato de cocinar para dos días. Pero de repente no lo respetamos. De repente no lo respetamos. ¿Por qué? Porque de repente... Te doy cuenta, por ejemplo... Ahorita sobró caldo de pollo para mañana. Para mañana. Se supone que eso vamos a comer mañana. Se supone que eso va a ser... La comida de mañana, ¿verdad? Pero si por cualquier motivo, razón, circunstancia... Este... Me pongo así medio... Medio pedito, ebri, escandaloso. Este... Llego calentando el pollo, güey. Llego calentando el pollo. Si no hay nada allá afuera del bar para comprar. O si no puedo conseguir nada de comida. Y tengo hambre. Y no quiero cocinar así como que unos huevos o algo así. Pues se me hace más fácil calentar la olla. Calentar la olla y este... Y pues comer. ¿Verdad? Pero... Pero si no... Pues sí nos alcanza para mañana. Sí nos alcanza para mañana, mi amor. ¿Congelarlo? No, en el refleque da bien. Tony, ¿gusta aplicaciones para ordenar el mandado? Ay, no, Tony. Fíjate, mi amor. Fíjate que eso sí no me gusta. Fíjate que yo soy tan práctico. Soy tan práctico. Pero... Fíjate que disfruto, güey. Fíjate que... Fíjate que te voy a... Te voy a hacer claro. Para tus siete nietos. Ay, mi amor. Fíjate que les voy a ser bien sincero, güey. Yo disfruto ir a la marqueta. No sé por qué. Era una cosa que a mí no me gustaba. Que a mí no me gustaba ir a la marqueta. Pero cuando se trata de ir a comprar... Carnes, este... Verduras y todo esto. Lo estoy disfrutando. Ir a disfrutar. De... De... De esperar a que la persona se desocupe para pedir el jamón. O el queso. O cosas así. Me está gustando, güey. Y eso me da miedo. Eso me da mucho, mucho... Mucho, mucho miedo me da. Porque... Ya estoy en modo señora, güey. Ya estoy en pinche modo, señora, güey. De que la verdad que me está gustando. Y luego, este... Me paro en la carnicería. Me paro en la carnicería. O de repente... Este... No sé cómo que estar enfrente de... Un ejemplo. Me pongo enfrente de... De las... De las... De las... Este... Carnes frías. Donde está el jamón, la salchicha, la crema y todo eso. Y venden unas salsas muy buenas, preparadas. Que las preparan ahí. Y pues ya las embotellan ellos mismos y las venden. Nada. Es como que son salsas del día. Son salsas del día, güey. Y yo me pongo enfrente, así en modo señora. Y me pongo a pensar, digo... Y qué tal si agarro un pumito de esta salsa. Y ahorita compro unos visteces. Y como hoy es miércoles. Por lo general, vamos los miércoles. Y por lo general, no tenemos comida preparada los miércoles. Digo yo, qué tal si agarro este... Esta salsa y agarro unos visteces. Y hago unos visteces como que con ese... Con ese chilito, con ese picantito así muy rico, muy sabroso. Y digo yo, oh, unas chuletas. Y en mi mente me pongo a idear que voy a llegar a cocinar a la casa. Eso es ser modo señora. Te lo juro. Te lo juro, mi amor. Y así como que de repente... Ah, ¿qué le puedo decir? Ay, pues dame una libra de crema. Dame dos libras de jamón. Dame una libra de queso. Y ahí estoy. Y luego de repente no me gusta porque de repente tengo varias cosas que comprar. Y veo que hay dos, tres gentes esperando. Y yo así, ay, señora, espéreme, por favor. No me mire con ojos de odio. Espérese que la maricona... Es el único día que puedes salir a comprar. Y estoy sintiendo mucha presión bajo mis... Bajo mis hombros. Así es que por favor, discúlpeme. O luego cuando voy a las carnes, ya las carnes, a las carnes. Es como que, ¿y ahora qué hago? La costilla de puerco nunca puede faltar. En cualquier... En cualquier... Este... En cualquier momento que yo voy a la tienda... Con la intención de comprar carne... La costilla de puerco en tira nunca me puede faltar. Cada vez que voy tengo que comprar porque esa costilla es una... Salva hogares, güey. Esa es una salva cocinas. La costilla de puerco es algo espectacular. Y te salva la vida, güey. Esa la puedes hacer en cualquier forma, en cualquier estilo. Y luego mi madre me dio una receta... Que no sé si la voy a seguir. Tengo que comprar cosas que no tengo. ¿Me acuerdo? Este... Porque me dijo que hicieron unas... Unas... Unas costillitas de puerco. Como en salsa verde. Salsa verde, salsa roja, no me acuerdo. Pero por ahí me mandó... Me mandó esta la receta. Es una receta de ella. De ella. Wendy, Wendy, buenas noches. Teresta, ¿no? Fíjate que una vez compré el chamberete. Este... Y no tuve muy buena... No tuve muy buena experiencia. Porque no... Resulta que compré para hacer un caldo de res. Según yo, para inventar también. Así como inventé el caldo de pollo. Bueno, como inventamos el caldo de pollo. Este... Yo quería inventar un caldo de res. Pero resulta... Que no sé por qué motivo, razón, circunstancia. A la hora de yo ir a cocinar. Cuando saqué una carne. Saqué la carne equivocada. Saqué la carne equivocada. Y descongelé... Descongelé el chamberete. Este que le llaman. Este que parece como un... Nació un pedazo de carne grandote con huesito. Y pues ya cuando ya la iba a cocinar. Dije, no mames. Saqué la carne equivocada. Y pues como no tenía la demás carne lista. Pues la cocine. Pero fíjate que me agarró. Es la única comida que soy sincero. Que me agarró un sabor raro. Ni a Javier le gustó. Ni a mí me gustó. La verdad que tenía... No sé. La preparé pues... Como preparo muchas comidas así con... Con todos mis ingredientes y todo así. Pero no sé si... Si a lo mejor... Yo le quiero echar la culpa a que la carne ya estaba... Estaba mala. A que la carne estaba mala. Yo le echo la culpa a que la carne estaba mala ya. Como que ya estaba súper, súper procesada la carne. De refrigerador en refrigerador. Que eso fue lo que pasó. Yo quiero pensar eso. Porque ese chambirete pues yo sé que es muy espectacular para el caldo de res. Yo quiero pensar eso. Y ya me da miedo volver a comprarlo. Me agarró miedo. Me agarró miedo volver a comprarlo. Sandrita, pura vida. Pues eso mi amor. Pero no sé que tenga. Pero la verdad... Yo tuve mala experiencia con ese... Exactamente con ese corte de carne. Yo viví mala experiencia. Y me dio cosita. Y digo... Si a lo mejor hago un caldo de res lo hago con otra carne. Pero si sí no me... O será que tiene que estar todo como... Como que la verdura le da otro sabor o algo así. Porque yo pues he comido muchas veces caldo de res. Obviamente. Pero... No sé. María... Ay las costillas con chile guajillo. Así me lo dijo mi mamá. Y también mi mamá me mandó la receta para... Para este... Para hacer un... Una barbacoa. Pero de pollo. Una barbacoa de pollo. ¿Sabes cómo? Si... Yo pienso que había estado mal el champirete. Sí. Ajá. ¿Con pecho? Fernanda Costa Rica. Saludos. Estaba rarito, 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 rarito como Yolanda. Rarito, rarito. Ay las albóndigas ya me pides mucho preciosa. Las albóndigas ya me pides mucho. Y la verdad... No soy muy amante de las albóndigas. Este... No soy muy amante de las albóndigas. Prefiero mil veces el picadillo. Las albóndigas ya me estás hablando de un... De un MasterChef. Mi amor, yo apenas estoy empezando. No tengo ni seis meses cocinando. Ya me estás pidiendo milagros, güey. Me estás pidiendo como que ahorita me dijeras... A ver, haz... Haz un este... Este... Un split. A ver, ábrete de patas en el show. Pues no. Mira, 23 años y todavía no. Eso no se me da. No es lo mío. Y así como que... Prefiero mil veces un picadillo, güey. Pero un picadillo michoacano. Así como lo preparamos en Michoacán. Bueno, como lo preparan en Michoacán. Porque yo nunca he hecho... Bueno, sí he hecho picadillo ya. Con su verdura, sí, espectacular. Espectacular, espectacular. Mónica dice... Hoy vivo en los Estados Unidos. Quiero un día poder conocerte. Desde Cuba. Desde el COVID mirándome. Saludos, mi amor. Frijoles. Tengo frijoles para hacer, pero... Por cualquier motivo, razón, circunstancia. Hemos dejado también un poquito los frijoles salados. Que son deliciosos, obviamente. Pero como que... Ahorita los tengo un poquito olvidados. Y cuando se nos antojan los frijoles... O cuando se me antojan los frijoles... Javier no es tanto de frijol. Javier es de arroz. Pero cuando se me antojan un poquito los frijoles y todo... Tengo ahí de lata. De lata tengo, pues, mi pedo. Pero sí quiero volver a cocer frijoles. Me encantan los frijoles... Cocidos y recién hechos así. Ay, mi amor. ¿Y de dónde voy a hacer frito acá? ¿De dónde voy a sacar los ingredientes para hacer frito? Dime tú. Dime tú. Acá lo más que podemos llegar es a hacer este hígado de res. Pero el frito. Y para empezar, no. Nunca he sido amante de ese platillo. Nunca he sido amante de ese platillo. Abraham Javier ha hecho ropa vieja así. Él, yo no. Carol. Ay, Carol. Imagina. Imagina que puedo hablar ese inglés también. Va a ser increíble. Pero tú sabes que la mayoría de las personas... Hablan español. Pero yo no puedo decir hola a ti. Hola, suerte. El chicharrón, sí. Los frijoles negros son deliciosos. Deliciosos, deliciosos, deliciosos los frijoles negros, güey. Me fascinan los frijoles negros. Pero mis preferidos son los que le llaman flor de mayo. Jorge, ¿sí te gustó qué? ¿El frito? El frito no me gusta. No me gusta el frito. No. Perdón, pero no me gusta el frito. Me no like it. El frito no. Me no like it. No. Oh, caro. Pero you can, you can, you can, you can, ah. You can write in Spanish, ¿eh? You can write in Spanish. Muchas gracias. De nada, mi amor. You're very welcome. Es que el frito es muy especial, mi amor. Claro, el frito es, 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 este, ay, no sé. A ver, a ver, a ver, este, corríjame. El pescado no me gusta, mi amor. Mira, soy tan maricona, tan maricona soy, que el pescado no me gusta. De lo, lo que te como del mar, por decirlo así, o de agua, son cosas, este, lo que te coso, que te como, perdón, dicho, del mar. El camarón, el pulpo, el camarón pulpo, langosta, el cangrejo, como Yolanda, y que más. Y hay otro, no me recuerda el nombre del otro. Ay, Jorjita, el caldo de pollo, sí, el caldo de pollo que hice, sí, la verdad, sí, eso sí me, me gustó mucho, 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 mucho. Y mañana, por la cruda, va a estar espectacular. Porque hoy trabajamos y nos vamos a poner pedos, ebrios y escandalosos. Chiquillos, y cambiando de tema, cambiando de tema estoy, estoy medio este, ¿cómo se dice? Estoy medio triste, se puede decir, estoy medio triste, wey, hostiones no, preciosas. Uy, no, 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 no. Un tequila con hostiones, wey, yo porque no me gusta hacer la maldad, ni hacerle el feo a la gente cuando paga su dinero, para invitarme a una bebida. Y yo así como que, dije la verdad, ¿sabes qué? A mí los tíos no me gustan, pero, lo voy a tratar, lo voy a tratar, lo voy a tratar, a lo mejor así sabe diferente. Le tomé el juguito así con el licor y sabía rico. Pero cuando yo sentí, esa cosa aquí en mi garganta, no pude. Jaiba, sí me gusta, jaiba, sí me gusta, jaiba, sí. No pude, wey. Y ahí me di cuenta que soy bien, bien maricona. Bien maricona. Langostinos, pues es casi como la langosta, mi amor, sí, sí he comido los langostinos. Es familia de la langosta y del camarón. Eso sí, sí lo he comido. Pero ya hablando de hostiones o de pescado, no. De pescado no. Pero no me lo tomen a mal, lo que pasa es que van a decir, si nunca lo has probado, ¿por qué no lo pruebas? Es que yo me harté de pescado. Yo en mi juventud, en mi niñez, yo comí demasiado pescado. Yo te probé el pescado. En todos los platillos que tu mente se puede imaginar, yo los probé. Que sí, que sí con mayonesa, que sí tatemados, que sí asados, que sí este, que sí en caldo, que sí cabeza, este caldo de cabeza de pescado, wey. Un caldo de pura cabeza de pescado, que sí en caldo el pescado, que hoy en todos los estilos sabidos de por haber, que la verdad yo me saturé de pescado. Yo comí demasiado pescado, porque mi abuelito que en paz descanse, él era pescador. Él era pescador, y este, y cuando se trataba de, o sea, en la casa siempre había pescado, para empezar. Siempre había pescado, y las tradiciones antiguas para el pescador, era que se iban a pescar, y este, y acampaban allá por dos, tres, cuatro días, para, este, después regresarse a sus casas. Por un decir, se iban, se iban cinco días y regresaban los dos días de fin de semana para, para estar con la familia. Y, y, ¿qué creen? Pues yo comía pescado todos los días cuando se trataba de que yo tenía vacaciones. Mis días de vacaciones, wey, que mi abuelito me llevaba, yo tenía como siete años, ocho años a lo mejor. Me llevaba allá al, al, a la laguna, era una laguna súper, súper grande, ahorita ya se secuestra esa laguna. Pero ahí se trabajaba, ahí se pescaba y todo, y, y pues yo supe lo que era pescar y todo. No, 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 no. Rosicin, me he hartado el pescado. Me he hartado, me, fue una cosa que, que no, no, ya no lo podía ver ni en pintura. Y olerlo, no. Y aparte, ahí en el, ahí en ese lugar, pues ahí mismo compraban el pescado todas las mañanas y todo ese pedo. Y pues cuando se iba a vender el pescado, todas las personas están con sus carros ahí todo. Y desde cuenta que todo es, todo es pescado. para donde quiera que tú mires para donde quiera que tú huelas vas a oler al pescado y vas a ver pescado vivo, pescado muerto pescado grande, pescado chiquito el hueserío por donde quiera porque la gente lo filetea saca los filetes de pescado eso si me gustaba mucho el filete de pescado me gustaba mucho pero gracias a eso pues también no, lo dejé de comer lo último que comí yo lo último que me recuerdo que comí y que lo saboreé pero de repente dije también ya no puedo más fue el ceviche de pescado el ceviche de pescado porque el ceviche de pescado si está muy perfumado a como lo hacemos en Michoacán o sea le quitamos le echan muchos ingredientes como tomate, como ketchup y todo y pues le quita el sabor tan fuerte al pescado o le quita el sabor al pescado pero ya nomás de saber que tenía pescado yo ya no pude comer ni el ceviche de pescado lo fui disminuyendo de mi de mi entorno poco a poquito y luego pues para eso mi abuelo falleció y todo eso lo otro y pues ya ya casi no había pescado en la en la casa pero no no la verdad que el pescado ya no ya no de hecho no me gusta ni cuando voy al mercado que vamos así por ejemplo con Dani como Guadalajara o cosas así y que vamos a un mercado cuando iba a Yucatán y todo no me gustaba pasar por el área de pescado no me gustaba me traía muchos recuerdos y no me 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 no sentía así como que no 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 me gustaba no Sandra no sé le agarré le agarré no sé qué Rafael dice estaremos el 18 de agosto para allá para mi cumpleaños mi pareja y yo te pedimos a Ana Bárbara ay Rafaelito mi amor feliz feliz cumpleaños precioso pero pero quién sabe si vamos a vivir para esa fecha mi amor usted haga sus planes con su debido tiempo porque hay que reservar hotel y todo verdad pero quién sabe si uno vaya a estar vivo pues entonces precioso o posiblemente yo ande en México posiblemente ande en México porque también tengo que celebrar mis 23 años mi amor digamos que yo también voy a estar de cumpleaños por esas fechas y aparte que estoy bien güey tú crees ya al rato se me olvida mejor mira haz esto haz esto Rafaelito haz esto mira mejor este a una semana antes o un lunes antes que vayas a venir un lunes antes que vayas a venir por ejemplo ya vas a venir el viernes por decirlo el lunes el lunes me mandas un mensaje en instagram y me lo recuerdas precioso y con mucho gusto si se puede y estoy acá y todo lo permite y estamos con vida y con salud con mucho gusto sabes que me encanta ser a mi hermosa Ana Bárbara y más ahorita que cada día la amo más en esta semana Ana Bárbara tres veces no una no dos veces tres veces Ana Bárbara reaccionó a mis historias a mis a mi a mi a mis publicaciones a mis reels reaccionó tres veces a Ana Bárbara como pudiste ver no sé si a lo mejor viste pero este puse el video de de loca y le dio me gusta puse el video de como me haces falta y le dio me gusta y todavía compartí esas historias en mis historias que esos videos los hice reels y todavía Ana Bárbara le dio me gusta le dio corazón a la historia son tres veces me reaccionó a Ana Bárbara y ya lo había hecho una vez ya lo había hecho una vez o sea ya son cuatro veces que Ana Bárbara reacciona a mis historias de sus canciones o de o de videos que estoy haciendo vaya de con música de ella eso ya van cuatro veces preciso y como podrás ver estoy que no me que no que no que no que no que en mis calzones chiquillo eso amo ser una barbaridad aparte de antes de todo eso me encanta hacer Ana Bárbara bueno muchos artistas pero digo cada artista tiene su cada artista tiene su su este su esencia verdad su esencia su estilo y el estilo de Ana Bárbara me gusta mucho porque es bien mexicana pero es bien bien sexy y bien romántica y bien apasionada para cantar y tiene su estilo muy muy propio sabes Nereida hasta Taliahuache Taliah todavía no me toca esta semana me toca creo que me toca Paulina que la suspuse la pospuse perdón Paulina Miriam Hernández aquí mami toca ya se me olvidó ya se me cambió ya me olvidó no va está cambiando mucho por el susto que llevo pobrecita está cambiando ahorita mi amor solamente ahorita pues a todos nos pasan cosas moncar claro ay no es que estoy ay estoy triste pero no así como que digas ay estoy triste verdad es una forma de expresarse es una forma de expresarse chiquillos pero no estoy triste pero ay chinga tu madre puta madre siento como una pelusa es que precioso ¿saben qué? ahorita yo debería andar en Puerto Vallarta así el modo zumba culo zumba culo zumba culo la putería la putería la putería ahorita tendría que andar yo en Puerto Vallarta no estarme maquillando para ir a trabajar quizás me estuviera maquillando para irme de putería de jotería así en buen plan pero estoy aquí fanece ahorita mi hermana anda allá la Daniela anda en Puerto Vallarta la estúpida estúpida ahí anda ahorita el Dani el Dani anda en Puerto Vallarta hace rato estaba hablando con ella bueno con él Angie ya that's very sad that's very sad that's very sad I wanna cry I wanna cry in mi calzones I wanna cry because I was supposed to be in Puerto Vallarta right now in PB and look at me look at me right now doing my makeup because I have to go to work I know I love to work you know but ¿quién no quiere andar de vacaciones? ¿quién no quiere andar de vacaciones, güey? y luego en Puerto Vallarta en Guadalajara en Jalisco, güey no mames cuando hubiera en Jalisco hoy no así es la vida como cambio un día la suerte di mi vida por tenerte y tú quieres mucho más así es la vida llega la Puerto Vallarta ay preciosa yo pienso que yo pienso que voy a salir de vacaciones me lo estoy como que planeando yo solito yo pienso que en agosto para celebrar mi cumpleaños que yo le nombro mi cumpleaños para celebrar mi cumpleaños en agosto mis 23 años de carrera que he andado a la carrera siempre más aparte ¿qué hora es? acuérdense este pienso que a lo mejor en agosto o en septiembre María que Dios te bendiga ojalá este así amor changuitos changuitos Javier no me detiene Nereida no hoy no no preciosa no si yo me quiero ir de vacaciones yo me voy todo si él puede ir a gusto pero si no puede ir pues no mi amor yo hasta esa bendición tengo en mi trabajo que yo a la hora que digo pata de perro nos vamos pata de perro nos quedamos yo fíjate que hasta eso tengo la bendición de mi trabajo que puedo decidir cuando irme de vacaciones y cuando no y pues en este caso como tengo pareja y todo pero pues se hablaría pero pues si no puede ir y yo tengo ganas de irme yo soy una persona que me gusta mucho viajar me gusta viajar me gusta ir me gusta venir me gusta dar vueltas me gusta no Nereida no te estoy contestando mi amor pues estoy contestando y aparte este pero para ir a Puerto Vallarta si yo me fuera a Puerto Vallarta directamente la verdad que no gastaría mucho estamos hablando como de un hotel te puede salir unos cuatro días algunos 500 dólares más o menos unos cuatro días porque ya lo hemos hecho que hemos estado noche de viernes noche de sábado noche de domingo y nos regresamos el lunes cuatro o el martes el martes hemos estado ajá cinco días y cuatro noches hemos estado hemos pagado como 500 y algo pero con un cuarto doble doce doble cama y todo este pedo porque siempre nos quedamos juntos Dani y yo o quien vayamos y el pasaje te viene saliendo como en algunos 300 y algo en algunos 300 y algo dice Juan Lecántara llega a mi casa y te ahorras el hotel mi amor ahí puedo meter hombres Fanny puedo meter hombres es que mi amor soy bien puta soy bien putilla la verdad y no te imaginas si voy soltera más putilla culo pa' que te quiero ya sé una de tus publicaciones de Ana Bárbara no sé nada Lourdes ay perdón preciosa como estás es que si mi amor es que uno cuando va a Puerto Vallarta como decimos las mariconas culo nos hizo falta ay Alejandra sabes que yo soy bien hablador sabes que yo soy bien hablador y este a mi no me gusta andar como que digan ay la paloma ay la paloma esta es bien es bien seria pero después soy bien puta me salió no mi amor yo prefiero que piense en lo peor de mi que soy bien puta que soy bien borracha que soy bien de lo peor que soy bien hocicón que soy todo para cuando me conozcan para cuando me conozcan este ya sale Francisca infiel porque infiel mi amor porque infiel porque metes esas palabras tan fuertes en este video porque Antonio Carranza saludos no te había visto no mi amor en una relación solamente dos saben lo que pasa y de repente nada más uno como decían unos conocidos decía una conocida que yo tenía que tenía pareja compartido claro hay que ser compartidos en esta vida mi amor claro no hay que ser egoístas con el prójimo por favor eso se los recomiendo yo no hay que ser para nada egoístas como yo tenía bueno tenía tengo tengo este una pareja que son matrimonio bueno era matrimonio estoy recordando que ya terminaron ya no sonada este pero en ese entonces que eran que eran que eran pareja este pues yo la veía a ella que pues andaba de putilla verdad pues toda la vida la he conocido pero después ya tuvo pareja y todo pero yo la veía que seguía de putilla y todo y un día en la peda y todo y le pregunto oye wey le digo unas cosas que me importan porque me valen tres hectáreas de chorizo pero que pedo wey con tu relación y todo tienes relación abierta o que pedo digo para saber como funciona no porque yo no tenía pareja en ese entonces me dice si tengo relación abierta digo ay que padre si si nada más que el no lo sabe así yo wey tengo relación abierta nada más que Javier no lo sabe no se lo vayan a decir que tenemos relación abierta solamente yo lo sé no vayan a andar de pinches chismosos y me gustó su respuesta me cagué de la risa digo eres una pinche prostituta de lo peor te imaginas así cuando las agarren que andan como queriendo meter el cuernillo dígale no tengo una relación abierta tengo una relación abierta wey ay nereida ay nereida ya empezaste con tus con tus como se dice con tus malos comentarios fidel estuvo buena estuvo buena la contestación wey la verdad estuvo muy buena la contestación que me dio como diciendo que te importa wey que te importa a ti mi relación y al final nunca supe si fue verdad o fue mentira pero ya con el tiempo ya ya ni con nadie es dueño de nadie verdad que no fíjate que yo si yo ya con el tiempo ya con los años y todo que la experiencia me ha dado yo si siento que por más que cuides a una persona wey si te va a engañar te va a engañar en la cara y eso a mi no me lo contó nadie eso a mi no me lo contó nadie yo lo he visto lo he visto ahora si que puedo decir sin exagerar una y mil veces en el bar son cosas que pasan del diario son cosas que pasan del diario wey en un en un en un bar he visto cada cosa cada cosa como el otro día el otro día cuando fue la semana pasada creo no sé si la semana pasada o la semana antepasada este pues se va ahí va mucha pareja hay benditas alergias ahí va mucha pareja este heterosexual verdad hombre y mujer va mucha pareja bueno no así que digas tú como que muchas muchas pero si siempre hay sus parejitas así que van de personas pues heterosexuales resulta que estos cuando yo si fue hace como dos semanas creo cuando yo llegué al bar y los veo digo no mames espérame espérame entonces puedo andar de huila timothy es para que no ay no sé mi amor no sé espérame güey eso es cuando yo veo esas personas cuando yo veo esas personas a esa pareja bueno en particular a esa pareja digo yo güey no mames enseguida supe quienes quienes eran y todo y este y ya me saludan a lo lejos me saludan a lo lejos y todo porque estábamos como que del lado de bar a bar la barra estaba de por medio y yo así como que güey que pedo que no sé que no sé que es tanto y me invitaron un tequila me mandaron un tequila con Dani sari no me gustaron tus sombras amor y qué hacemos me desmaquillo me desmaquillo o me permites que me vaya a trabajar así digo para saber si cuento con tu aprobación si no enseguida me desmaquillo ahorita la verdad yo estoy aquí para darle gusto a la gente y este y ya sabes porque si no es así yo no voy a andar a gusto del bar ni voy a poder hacer show ni voy a poder bailar bueno medio voy a bailar ni voy a poder tomar un tequila ni nada digo no sé ¿verdad? Gabriela buenas noches a ti si te gustaron gracias mi amor bueno ya estamos ya estamos uno a uno ya estamos uno a uno sari si me lo permites ok preciosa gracias mi amor gracias por darme la bandera verde para seguir adelante mi amor porque me entró la preocupación así bien feo hasta una estuve a punto de que me diera un ataque de ansiedad nada más porque no te gustaron mis sombras hoy chisme chisme ah ok y me mandan el tequila y este y yo ay pues salud y que no sé qué ahí whatever y yo dije me quedé así como que espérate estos son los güeyes que me andaban puteando ya hace como dos años tres años atrás yo dije estos eran los que me puteaban que me me quieren hacer puerqueses que querían toquetear todo mi cuerpo pero es que era el hombre y la mujer los dos querían al mismo tiempo querían toquetearme hacer puerqueses conmigo en aquel entonces y yo dije ay no mames y enseguida dije yo y ahora que me animo estoy casada valiendo pito dije yo este y resulta que pues ya ya se me si llega la hora de que yo me voy para el camerino y tengo que atravesar por donde están ellos y ahora si me salen bien como has estado paloma que no sé qué que te extrañábamos y que no sé qué y que bla 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 siempre le digo a mi vieja que tú eres mi vieja de las vegas y que no sé qué y yo así como que muy chido tu pedo mi amor muy chido tu pedo muy chido tu pedo y la verdad que los dos son muy guapos tanto el hombre es muy guapo como la mujer es muy guapa y yo así como que ay mijo pues gracias y que se hicieron no pues ya no vivimos en las vegas ya no vivimos a california california creo que me dijeron vivimos a california a vivir y que bla 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 pero este fin de semana dijimos vamos a las vegas a recordar viejos tiempos y que no sé qué ay pues que padre verlos que no sé qué mi amor pero como que tirándome el calzón de nuevo y yo así como que espérate wey bueno ya enseguida recordé enseguida recordé que siempre me habían querido comer pero dije no preciosa no acuérdate que a mí no me gusta el ostión preciosa no no la verdad que no mi amor ya si hubieran sido dos hombres pues ya le pienso pero un hombre bueno mami no o sea uno y una mujer no dije no mi amor todavía todavía sigo jotita jotita pero bien definidita bien definidita sepa qué rumbo jalar sepa qué camino tomar no me vengas con tus cosas precioso no me vengas con tus cosas ni que a chuchita se la bolsearon y lo que se robaron era mío no mi amor no estés con tus cosas ni te estés con tus llevaderas por favor aunque vuelvo y repito la chava está muy guapa pero no no y aparte pues ahorita no puedo bueno de a poder sí puedo de querer no quise y no quiero pues ya como que no no me imagino no me imagino yo teniendo una relación así heterosexual Nico ¿tienes admiradores secretos? Nico pues si son secretos no sé precioso si son secretos no sé no me lo han dicho pero sí me enteré de uno sí me enteré de uno hace no hace mucho tiempo me enteré de uno que supuestamente estaba enamorado de mí que estaba enamorado de mí y la verdad me dio ternura y yo dije ay el J todavía levanta corazones el J todavía lo lo toman en cuenta para esas cosas del amor para esas cosas del romance y la verdad que se siente bonito cuando te enteras que alguien este pues te quiere este te quiere en su cama güey la verdad y así como que ay que padre pero pues pero pues no si no se dio en su momento no se dio por algo pero sí me enteré y yo así como que no mames güey de verdad me estás diciendo o es una broma para lente loco cállate los ojos cállate los ojos güey y me dijeron no sí paloma y yo no mames y porque nunca me dijo nada dice no sé no sé pero que que sí sintió muy feo cuando se enteró cuando te vio que ya tenías pareja y yo o sea que le rompí su corazón dije yo joto malo joto malo joto malo cuando sales con dani y su novio no sientes que hacen mal tercio es que a veces tengo que pensar mucho las respuestas porque no quiero que se me ofenda preciosa ya sabes del pincho sí con que tengo ya sabes del pincho sí yo sé que es por curiosidad y todo eso lo otro pero de repente digo y como pa' qué como pa' qué quieren saber esa situación te lo juro ay es que tengo un hocico y tengo una mente así bien ágil la verdad que yo para decir pendejadas tengo una mente bien ágil bien ágil pero es que es cuando las personas no saben es cuando las personas no saben las relaciones de las personas si sabes y pues como no estamos para explicar vamos a dejar el comentario ahí Erika es que güey es que mira yo lo único que les puedo decir que depende de las personas depende de las relaciones este depende con quien te juntes depende de quien consideres hermano depende de quien consideres amistad depende de quien consideres mejor amigo y todo este pedo en todo eso depende en todo en todo todo depende todo depende de todo depende de una una explicación así buena y así como cultural podría decirse todo depende de mi amor es que por ejemplo nada más para que me entiendan nada más para que me entiendan a qué me refiero les puedo decir les puedo decir que antes que Tony fuera pareja de Daniel este o él fuera pareja de Daniel este él también fue mi amigo él fue mi amigo antes de que ellos anduvieran eso imagínate o sea no estoy saliendo con con una pareja con mi amigo y su pareja estoy saliendo con dos amigos so ahí ya la situación cambia completamente porque claro claro si por ejemplo si por ejemplo tú tienes tú tienes una pareja como amigos y y no te avisan que van a salir o que van a hacer algo es porque ellos quieren estar solos no es porque ellos es algo lógico ellos quieren estar solos una cena romántica se van a ir a un hotel se van a ir no sé a cualquier parte x x x x se entiende ellos quieren estar solos pero si ellos me invitan a salir es porque quieren salir salimos en modo plan amigos no en modo romántico por eso todo depende de Sandra es que somos amigos como ya se los dije la pareja de Daniel es mi amigo también es mi amigo y pues no estoy conjo a darles toda la historia de como me hice amigo de él y todo pero este él es mi amigo él también es mi amigo él lo considero mi amigo y todo también Daniel es otro pedo porque Daniel es mi hermano y pues tenemos más años conociéndonos y hemos pasado por más cosas y chalala 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 pero con él también ya tengo varios años conociéndonos y este y siempre es la misma cosa y de repente pues ustedes nada más ven nada más ven ciertas cositas las que uno quiere por las que uno muestra vaya pero de repente no nada más salimos los tres de repente salimos seis cuatro cinco personas o cuando nos vamos al circo por ejemplo de repente este nada más llegamos al circo la pareja de Dani Dani y este y yo y en el circo ya llega Carlitos o llegan otros llegan otros bartendes o llegan otros gogos o esto el otro y convivimos como amistades no como como relación pues ellos tienen su momento cuando son las parejas ya tenemos nuestro instante de romanticismo o de comer el culo a alguien o de hablar de algo porque hay su momento para todo pero en sí todos estamos conviviendo con todos y todo es jajaja todo es jijiji todo está todo muy bien me corté las uñas así bien corté las uñas ya no me las voy a dejar largas ya me las voy a dejar así mira me puse me la voy a arreglar hacerme el manicure pero ya no me las quiero dejar largas ya entré en ese proceso de que mis manos son muy largas no son muy largas y a mí me gusta más así con mis uñas naturales largas o cortitas como sea maría el caldo quedó espectacular maría no no te preocupes mi amor es que de repente es que irán si ustedes no me hacen esa clase de preguntas yo no puedo entablar una plática con ustedes para que conozcan más acerca de repente lo que es el ambiente el ambiente gay a lo mejor el ambiente heterosexual puede ser diferente puede ser diferente ¿verdad? porque también de repente suele que salemos que salemos en no sé en cuatro que sean dos parejas que sean dos parejas y de repente pues terminamos con la greña así y y ay wey se me jala y este y pues no sé wey de repente la pareja se mete o cosas así y pues son cosas que que pasan no sé no sé wey todo depende de y aparte de esta Dani y yo tenemos muchas cosas en común nos encanta este sentarnos a platicar a jugar un ratito esto lo otro ta 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 lópez dice lópez que sea alexa ay mi amor así es así es lópez alexa pero déjame decirte que todos los jotos somos vulgares este según tu tu punto de vista ¿verdad? según tu opinión pero también hay muchas mujeres que andan valiendo pito por la vida como tú por ejemplo gentes amargadas gentes amargadas gentes que no son felices gentes que nada más andan buscando cómo joder al prójimo y este y no hace nada por sus vidas yo me preocuparía más más por algo por mi vida no por andar viendo quién es vulgar o quién no es vulgar o no sé creo yo yo lo haría yo lo haría yo la verdad que lo haría espectacular y eso es lo que yo siempre digo oye porque hay tanta mujer que que se pone el tú por tú con uno si ya como lo dijo ella somos bien vulgares y se deberían de cuidar porque uno avienta sapos y culebras por el hocico sapos y culebras aventamos la verdad meterse con una maricona tenemos que pensarla pues no lo creo López si fueras muy feliz estuvieras no sé con tu familia con tu novio haciendo el amor buscando macho o haciendo no sé otra cosa cocinando o algo así pero no estar en el en vivo de una persona que no te parece su forma de vivir creo yo las personas felices no andan por la vida criticando al prójimo eso si lo tengo bien bien sabido yo las personas felices andan buscando ser felices brincar bailar coger chupar hacer cosas hacer cosas hacer cosas disfrutar cosas o ya lo hiciste o ya lo hiciste o sea todavía te sobra tiempo te sobra tiempo de esa felicidad para venir a que se devore a devorarla más a quien está en vivo o sea o no será que te dio un mal piquete y por eso andas aquí te molestó a lo mejor a mí se me dice que no te hizo bien el delicioso y como que quedaste con ganas preciosa y como que te llegó esos tres minutos o esos dos puntos de infidelidad y andas tratando con quien desquitarte pero pues caíces con la persona más con la lengua más viperina de todas las redes sociales desgraciadamente y una persona que le vale el pito lo que digan de ella pero me encanta responder Sandra Aguilar besitos ay preciosa que rico entonces yo soy mujer yo soy mujer ya no quiero que me digan maricón ya no quiero que me digan joto ya no quiero que me digan gay no quiero que me digan pulmón no quiero que me digan nada de eso trátenme como mujer soy mujer si se trata de querer engañar a la gente soy mujer por favor no quiero ninguna falta de respeto aquí soy mujer porque a la gente la podemos engañar fácilmente o según engañar a la gente oye yo no sé qué piensa la gente que aún es bien pendejo óyeme bueno chiquillos hablando de todo esto y me tengo que ir son las 11 16 yo soy hable y hable y hable como pendejo la verdad este gracias por estar aquí conmigo recuerden que este que si no quieren escuchar vulgaridades pues no se metan aquí conmigo la verdad no se metan aquí conmigo porque aquí de donde se trata de hablar las cosas a chile pelado wey como son como son de repente no importa decir que andamos valiendo pito y de repente nos sentimos en las nubes wey de repente si las cosas son como tienen que ser no todo es perfecto en la vida no somos unos seres humanos perfectos estamos muy lejos de ser perfectos y así también la felicidad eterna pues tampoco existe wey tampoco existe así es que yo les mando miles de besos miles de abrazos ¿por qué? porque la vida hay que disfrutarla yo sé que hay momentos que andamos valiendo pito pero pues hasta de esos momentos aprendemos hasta de esos momentos aprendemos en andar cagando al pito wey así es que miles de bendiciones para todos y nos vemos bueno si alcanzo me conecto en youtube pero si no pues los veo en tiktok al ratito ok este se lo lavan cochinotes